El primer cuarto fue clave, ellos se metieron en el partido, no conseguíamos anotar nosotros. Nos hicieron bastante daño con la defensa y además estuvieron bastante acertados en sus tiros. Tuvimos problemas con varios de sus jugadores que todavía no conocíamos porque, por lo que digamos, nos dimos cuenta hoy que tienen un par de jugadores nuevos que pueden hacer daño en la categoría y a partir de ahí fuimos a remol, que sí que conseguimos meternos en algunos momentos a menos de 10 y ponernos casi ahí, pero en ningún momento llegamos a terminar la remontada y a terminar de ponernos por arriba. En ese primer cuarto, además de que el rival comenzó con cuatro triples prácticamente consecutivos, ustedes fallaban, no cerraban los rebotes, también ellos cerraban los rebotes, no tenían esas segundas opciones. Exactamente, a partir del segundo cuarto sí que, sobre todo en el ritmo de partido, supimos mantenerlo y subirlo un poquito nosotros y correr, que es cuando hacemos más daño y a ellos se les hacía bastante daño corriendo. Supieron pararlo cuando estábamos ahí metiendo un buen ritmo arriba y después siempre fuimos a remolque y no conseguimos nunca terminar de ponernos a su nivel, siempre estábamos un pasito por detrás. Eso, siempre a remolque y siempre con esa diferencia de 10 puntos, que parece que no, pero es psicológica. Exactamente. La bajabas, pero te volvían a meter dos canastas, la volvían a subir. Exacto, sí que varias veces nos pusimos a 8, 9, creo que hasta 7 incluso, pero la vez que nos pusimos a 7, la marcha fue un triple de ellos, que si llega a fallar, si lo vamos nosotros, te pones ahí en el partido otra vez, pero es que siempre supieron mantener otra vez la diferencia, el hilo lo teníamos en 10, la pena es que perdimos en la veraz, que también era importante, habíamos ganado de 5 en la ida y con el resultado, que también lo estamos teniendo en cuenta al final, tampoco, no solo la derrota, sino que además nos llevamos una veraz menos. Y bueno, y la categoría ahora que se comprime un poquito más por esa lucha de los 4 primeros puestos, ¿no? Exactamente, además, viendo los resultados antes de llegar aquí, Valsequillo perdió en casa contra Toscones, que era colista hasta el día de hoy también, entonces nos pegamos todos, somos 5, 6 equipos, 7 casi, con Tara y Agüime, peleando por 4 y hasta el final supongo que vamos a estar ahí, resultado arriba, resultado abajo, por eso digo que los averaz son también muy importantes a estas alturas de competición. Bueno, ¿próximo encuentro para ustedes? Nosotros jugamos la semana que viene. ¿Qué te metí en un compromiso? Me he perdido ahora, ah, no, contra Wynn, jugamos nosotros en casa. Bueno, otro partido. Otro partido que ellos están ahí, a ver si se meten o no se meten como cuarto, en la ida ganamos, no sé si fue de 8 o de 10, pero nos costó mucho también avanzar, y lo mismo, es una categoría muy igualada, cualquiera gana, y aquí hay que rasgar todos los partidos, porque hoy es verdad que hoy teníamos mucha paja, que esperamos recuperar la semana que viene por el tema del COVID y demás, y aparte un par de lesiones, la semana que viene esperamos estar todos otra vez y empezar otra vez en dinámica positiva de aquí a final de temporada. Pero lo que se está viendo también en la categoría es que hay equipos que van creciendo, como puede ser el Agüime, como puede ser el Conejero, dos equipos recién descendidos que no comenzaron demasiado bien, pero que van creciendo en esta categoría. Exactamente, y todavía quedan 5 o 6 jornadas hasta el final, vamos a estar peleando todos, los haberas van a ser clave, los resultados van a ser muy ajustados, todo lo que se rasque de aquí a final de temporada, hay que ganar todos los equipos de los de abajo, y los de arriba intentar rascar lo máximo posible para acabar entre los 4 primeros, que es el objetivo, porque al final, después de las fases finales, es a un partido, y el objetivo es estar en la fase final. ¡Gracias!